Estás solo Por la oportunidad Escúchalos, escúchalos Ellos te llaman Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? Oye, we are calling to you Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? Oye, can you hear us? Escúchalos, míralos Escucha lo que tratan de decir Están en búsqueda del camino Pequeñas voces llamándote Escúchalos, escúchalos Ellos te llaman Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? Oye, we are calling to you Oye, are you listening? Oye, can you hear them calling? Oye, can you hear us? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!